Lo que vamos a hacer es crear una red hidrográfica para poder representar los flujos y poder representar la jerarquía de estos escurrimientos y poder detectar los ríos. La computadora debe de entender que estos segmentos están pegados unos con otros a través de nodos. Por ejemplo, aquí tenemos que este segmento está separado de este segmento. ¿Por qué? Porque tienen propiedades o características diferentes. Pero cuando los segmentos se unen deben de unirse a través de nodos y la computadora debe de entender que esto es una interconexión. Que si el flujo del agua viene de norte a sur, entonces en este nodo el agua viene de acá y descarga aquí, el agua viene de acá y descarga aquí y todo esto se va acá, hacia el sur. Ok. Existen entonces nodos, existen descargas o en este caso corrientes que desaparecen, etc. Eso es lo que hay que indicar a la computadora. Paso número uno. Abro ARCatálogo. Ya está abierto aquí. Me paso a mi carpeta de trabajo y voy a trabajar en la carpeta de red hidrográfica. Le voy a dar clic derecho. Me voy a ir a la opción de nuevo y Personal Yodatabase. El icono es un botecito gris. Aparece el nombre Nueva Personal Yodatabase. Le vamos a poner de nombre Geobase de Datos, así en español. Le vamos a dar clic derecho a la nueva Geobase de Datos, Nuevo Conjunto de Datos. Aparece un cuadro nuevo. Le vamos a poner de nombre Escurrimientos. Le vamos a dar clic en Siguiente. Vamos a seleccionar la referencia espacial. Ya tenemos en Favoritos, el ITRF92, zona UTM14N. Le damos clic en Siguiente. Aquí lo que nos pide es que especifiquemos un datum vertical. Le damos Omitir. Siguiente. Y a continuación aparecen unos parámetros por default acerca de la tolerancia para armar una red. Le damos clic en Finalizar. Y listo. Ahora tenemos una Geobase de Datos y un conjunto de datos que se llama Escurrimientos. Señalamos ese conjunto de datos que se llama Escurrimientos y le damos clic derecho. Y ahora lo que necesitamos es llenar ese conjunto de datos con los datos de la capa que tenemos acá. Entonces me voy a ir a la opción de Importar y después a la opción que se llama Feature Class Single. Le damos clic y aparece el siguiente cuadro. Le damos clic en Arrastrar. Aquí está la información por default. En Output Feature Class es el nombre de la capa ya transformada. Le vamos a poner de nombre Escurrimientos. Se va con todos los campos y le damos clic en OK. Bien, aquí aparece en el ángulo inferior derecho que ya hizo la tarea. Vamos a abrir el árbol. Por último, vamos a convertir esta capa de Geobase de Datos, de Escurrimientos, en una red. Clic derecho. Nueva. New Geometric Network. Siguiente. 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 Finalizar. Bien, ya tenemos la red. Ahora lo que hay que hacer es configurar la direccionalidad de los flujos y para ello necesitamos una herramienta que se llama ArcHydroTools. Esta herramienta debe de ser instalada para la versión adecuada de ArcGIS. En esta barra de herramientas de ArcHydroTools vamos a el botón de Network Tools y vamos a hacer clic en donde dice Set Flow Direction, que es establecer la dirección del flujo. Ya está seleccionada la red de escurrimientos y seleccionamos que obedezca al flujo según la digitalización y le damos clic en OK. Bien, ahora para que podamos visualizar la dirección de los flujos de la corriente, lo que vamos a hacer es tener prendida nuestra capa de escurrimientos, damos clic derecho en un área en donde no existan herramientas y vamos a buscar la opción que se llama Utility Network Analysis y con esta herramienta, con la red seleccionada, vamos a presionar el botón que se llama Flow y vamos a presionar la opción de mostrar flechas y como pueden ver aparecen las flechas que muestran la dirección del flujo de la corriente. Aquí en este mismo botón nos podemos ir a Propiedades y podemos cambiar el tamaño de esas flechas. Vamos a configurar la simbología de los escurrimientos y vamos a darle doble clic a la capa de escurrimientos, nos vamos a la ficha de simbología y después en categorías voy a escoger varios campos, Unic Values, varios campos y voy a seleccionar el campo que era entidad y el segundo que es Condición Después voy a presionar el botón que se llama Agregar todos los valores y aquí tenemos Canal en Operación Corriente de Agua Intermitente Corriente de Agua Perene Línea Central Flujo Virtual Son cuatro tipos de categorías para representar el agua Voy a seleccionar el primero que es Canal en Operación Le voy a dar doble clic al símbolo y voy a tratar de buscar un símbolo genérico de los que tiene ESRI Por ejemplo, acá hay uno que se llama Canal Lo selecciono, le doy clic en OK Corriente de Agua Intermitente Por ejemplo, Stream Intermitente Sería lo adecuado para representarlo Le damos clic en OK Corriente de Agua Perene Pues vamos a escoger la simbología de River Ok, entonces aquí está River Le doy clic en OK Y puedo hacer dos cosas Puedo hacer que esta línea central con Flujo Virtual se represente un poco diferente a la corriente perene o las puedo unir Aquí la seleccione las dos Le doy clic derecho y le doy a agrupar valores Y entonces ya están unidas los dos grupos en uno solo Hmm Y ya está.